de la reformita en la zona 12, un lugar que es muy visitado por varias amas de casa y otros guatemaltecos que deciden comprar acá sus frutas, verduras y los alimentos que llevan a casa. Pero bueno, nos hemos acercado acá para preguntarles a ellos qué harían si les ocurre lo mismo que pasó en el mercado de El Amate, allá en la zona 1, donde recordemos que este jueves pues lamentablemente llegó una persona y dejó un teléfono celular y luego pues trataron de vapulearlo. ¿Ustedes cómo reaccionarían si aquí ocurriera algo similar, que alguna persona quisiera extorsionarlos? ¿Están organizados? Pues la verdad es que sí, sería bueno organizarlos para que tengan temor a que no vengan aquí a extorsionarlos. ¿Ustedes tienen pocas ventas como para que vengan a alguien a extorsionarlos? Sí, poco, trabajo. No hay demasiado invertido para poder estar dándoles de comer a ellos, ¿verdad? La verdad es que ahora como está la situación está muy difícil, pero gracias a Dios aquí en el mercado estamos tranquilos. Lo único sí, acá a veces nos organizamos para cualquier cosa que hubiera pues tenemos una alarma, ¿verdad? Y ahí la ponemos por seguridad. ¿Ustedes acá cómo se organizan? Tenemos dos policías todo el día y para temporada navideña ellos nos mandan otros dos a reemplazar para tener más seguridad. Y es que lo que tiene el mercado de la reformita son dos salidas rápidas para cualquier persona que se acerque acá, incluso cuando hacen alguna anomalía, ya que estamos en la 11 avenida entre 22 y 23 calle de la zona 12.